Miren, esta mañana el periodista Francisco Romero fue hallado sin vida en un bar, en el estacionamiento de un bar, en la colonia Ejidal de Playa del Carmen en Quintana Roo. Aquí esta misma semana, hace tres días se registró un ataque armado en contra también de quienes estaban en un bar, en una cervecería. Hubo una persona muerta y 11 heridos. Y bueno, pues tenemos que dar lamentablemente esta noticia. A Francisco Romero lo golpearon violentamente y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo quedó en el piso, sin vida, al lado de su motocicleta. Así como ven a este periodista, a este reportero de Playa del Carmen de Quintana Roo, empezó como repartidor de periódicos. Después se hizo fotógrafo, que es así como muchos empezamos en los medios, desde abajo haciendo de mensajero o de lo que haya chamba. A veces, muchas veces sin pago, muchas veces y durante mucho tiempo, hasta que va uno por ahí haciendo méritos y experimentándose, tomando experiencia. Y va uno subiendo un poquitín. Y él decidió irse por el tema de la nota roja, abrió su página de Facebook con un montón de seguidores. Y era una de las páginas más, pues más aguerridas, ¿no? Riesgosas. Lo que está pasando en Quintana Roo es muy delicado. Y allá, pues ya había avisado Francisco que había sido amenazado de muerto en varias ocasiones. Y así andaba, ven, ven. Este es el periodista de hoy, ¿eh? En Quintana Roo hay una crisis, es uno de los estados con una de las mayores crisis de seguridad. Y allá, como lo hizo en Morelos, durante casi seis años, estuvo cuatro años, casi cinco años. Un personaje que es oriundo de Tijuana, un abogado, que salió de Tijuana por piernas porque hizo destrozos en Tijuana. Era muy mala fama. Pero lo contrató Graco Ramírez cuando era gobernador de Morelos y se lo llevó con la promesa de que, bueno, era, ya les digo, no el mejor policía del país, ni del mundo, sino de la galaxia de los Avengers. Pues, o sea, a los Avengers le quedaban cortos. Súper policía, ¿no? Bueno, pues hay que ver cómo dejó Morelos, ¿no? Es un desastre. Nunca pudo Alberto Capella, con su proyecto de policía, mando único, y nunca, nunca dio un solo resultado que dijera uno, vaya, ¿no? Vaya la policía. Y ahora se lo llevaron a Quintana Roo, y es lo mismo. Ahora la crisis está en Quintana Roo. Lo mismo, lo mismo, pleitos con los presidentes municipales, porque les quieren poner el mando único con el pretexto de que él va a mandar, de que él va a capacitar a la policía, de que es un super policía. Bueno, pues allá el gobernador Carlos Joaquín, porque si no tiene registro el gobernador Carlos Joaquín en Quintana Roo, de cómo terminó Graco Ramírez, este, en su imagen, en su prestigio, en su reputación, por esa y por muchas otras cosas más que hizo, pues yo creo que no está bien informado, ¿no? Yo creo que no está bien informado. Pero debería leerle un poquito a la historia para saber, este, ayer le preguntaron al presidente López Obrador sobre, sobre Alberto Capella, que es este hombre que están ustedes viendo en la pantalla, pues los antecedentes que tiene, ¿no? Y salió a defenderse. Me están atacando, me están difamando, yo soy una persona pulcra, este. A ver, es muy sencillo. La delincuencia no puede operar si no tiene la complicidad del gobierno, de la policía, para ser especial. Si la policía realmente está haciendo su trabajo, un estado está más o menos en calma, porque la policía realmente está haciendo su trabajo. O sea, el delincuente sí se tiene que, lo tiene que esquivar, se tiene que esconder, ¿sí? Y un delincuente que se tiene que esconder y tiene que esquivar, pues le busca donde no se tenga que esconder y esquivar. Y entonces se van a los lugares en donde hay posibilidades de transar con el jefe de la policía o los jefes policíacos para poder hacer sus negocios, ¿verdad? Entonces, yo digo nada más, es sintomático, ¿no? Que algunos jefes policíacos que van de un estado a otro y a otro, la característica es que apenas llegan y estalla un problema de crisis. No por lo que hacen, es por lo que dejan de hacer o permiten y administran la crisis nada más. Este hombre, Alberto Capella, es un especialista en la administración de este tipo de manejo de la seguridad. Siempre va a decir que es un personaje ejemplar. Está bien, si no habla bien de él, ¿quién entonces, no? Pero, pues hoy allá en Quintana Roo hay por lo pronto un reportero dedicado a la nota roja que había sido muy crítico, no estoy diciendo y ensinuando nada, simplemente hablar del problema general de inseguridad que hay allá y de, lamentablemente, hoy estar hablando de otro asesinato de un reportero allá en Playa del Carmen. Estamos recordando justamente a Javier Valdés ayer. Gracias, José Ángel Velázquez, por comentarlo. José, Javier Valdés fue asesinado hace dos años en Culiacán. Javier Valdés había sido fundador de uno de los medios de comunicación especializados en temas de narcotráfico, autor de varios libros, especialista en el tema de la delincuencia. Ciertamente habló temas muy delicados en uno de los estados más peligrosos que hay en este país, que se llama Sinaloa, y en una de las ciudades más peligrosas donde opera, donde está el centro de operaciones del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y todos los que integran el cártel de Sinaloa. Y este hombre ahí hizo un ejercicio periodístico ejemplar, muy valiente, cofundador de Río 12 y, pues, hace dos años fue saliendo justamente de Río 12, fue atacado y hoy hay una, pues, este, investigación que no ha concluido en nada, como siempre, ¿no?, en estos casos. No se sabe nada a dos años de la muerte de Javier Valdés. No se sabe absolutamente nada, que si fue el Chapo Guzmán, que si fue el Mayo Zambada, que si fue el licenciado Damaso López, este, quien habría mandado matar a Javier Valdés. No se sabe nada, ¿no?, y, este, pues, forma parte de los muy, muy lamentables acontecimientos que hemos tenido, pues, desde hace muchos años ya en México con el asesinato de periodistas. Bueno, hoy recordamos a Javier Valdés y visibilizamos, le recordamos al gobierno, hoy a la Fiscalía General de la República, que atrajo la investigación de este caso, que no se ha resuelto. Este y muchos casos, muchos casos, el de Viroslava, este, Brecht en Chihuahua, el de Javier Valdés, el de tantos, tantos periodistas que han perdido la vida y de los que no se sabe absolutamente nada sobre los atacantes y sobre las razones.